Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Espinosa y estamos en una cápsula más de las Atem por el mango. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa capirotada blanca exquisita para esta temporada de cuaresma. Los ingredientes para nuestra capirotada blanca van a ser crema lala, queso chihuahua lala, mantequilla lala, grajea, nuez picada, cacahuate tostado, pasas blancas, coco rallado, nuez moscada molida, una lata de leche condensada y vamos a usar la leche yomi lala de vainilla, rebanadas tostadas de bolillo y cuatro varas de canela. Vamos a mezclar aquí nuestros ingredientes, es un cuartito de crema líquida lala, es un litro de yomi lala de vainilla que viene con menos azúcar, está delicioso, una lata de leche condensada, listo. Vamos a cocinarlo, desde un principio vamos a agregar, son cuatro varas completas de canela, es muy importante que se perfume con el sabor de la canela y vamos a agregar media cucharita de nuez moscada. Vamos a empezar a cocinar, esto es muy importante, no hay que descuidar ni por ningún momento el cocimiento porque si no se nos puede quemar, se nos puede pegar y afecta el sabor. Ok, vamos a preparar ya nuestra capilotada, estamos engrasando nuestro refractario con mantequilla lala. Vamos a acomodar el pan tostado, este lo podemos comprar ya en su pedacito tostadito o lo podemos hornear unos 15-20 minutos rebanadito. Compramos el bolillo y lo rebanamos nosotros. Es una capa de pan, le ponemos coco rallado, ponemos caguate tostado, nuez molida y las pasas blancas. Esto es al gusto de cada quien, la pueden usar de las pasas oscuritas o estas. Volvemos a poner rebanadas tostadas, volvamos muy bien, cubriendo todos los espacios. Caguate tostado, por último, vamos a acomodar otra capa de pan tostado. Vamos a rallar nuestro queso chihuahua lala, por el lado más grueso. Ok, este es el punto, está a punto de hervir, vean en los bordes del sartén, listo. Y vamos a apagar, este es el momento, y vamos a colarlo. Aquí, vamos a vaciar, uniformemente, nuestras leches que están hirviendo. Recuerden que está hirviendo, es el momento de ponerlo. Vamos a agregar, el queso rallado chihuahua lala, para que se funda ahorita que está caliente la leche. Decoramos, por último, con cacahuate. ¿Qué tal amigos? ¿Verdad que se ve exquisito esto? Y terminamos, con grajea. Si no lleva grajea, no es capirotada, dice mi mamá. Entonces, listo. Listo, ya quedó nuestra capirotada blanca. Le recordamos preparar todos sus platillos con productos Lala. Le mandamos un saludo a Martín Curto y a Ignacio Fernández, que nos venden desde Argentina. Mi nombre es Carmel Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén por el Mar.